... Queremos denunciar el colapso que está sufriendo el hospital Garrahan de conjunto y en particular el servicio de la guardia que se está trasladando al conjunto del hospital. En el día de ayer había alrededor de 21 pacientes internados en los pasillos, lo que es peligrosísimo porque los pacientes no están identificados, se aumenta el peligro de infecciones cruzadas, había un chico con coqueluche al lado de un pibe inmunosuprimido, con una capacidad de 22 pacientes internados, había 60, ahora en el día de ayer después a la tarde quisieron implementar camas supernumerarias, las camas supernumerarias es poner 3 camas donde entran 2, quiere decir que no tiene boca de oxígeno, no tiene toma corriente, no tiene lugar para pasar el carro de paro que es con lo que se asiste a los chicos si tienen un paro cardíaco, no tienen lugar para hacer los procedimientos, no hay lugar para el padre, acá hay internación conjunta del padre con el hijo, la madre. Así que bueno, es una barbaridad y esto es responsabilidad del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad porque esto pasa todos los años, cada vez pasa peor y en vez de invertir en salud y educación, arreglan con el Club de París, le pagan a Chevron y a Repsol y para salud y educación nada. Encima de todo esto, las paritarias a la baja, acaban de cerrar un acuerdo los otros gremios a la baja y bueno, todo eso redunda en la no inversión en salud. El problema es un problema del sistema de salud a nivel nacional, la provincia está destruido, todo viene para acá y entonces eso es un cuello de boteza, un embudo, al revés, va a ser mucho peor, recontra mil peor. Entonces lo que nosotros entendemos es que un niño pobre tiene los mismos derechos que un niño rico. Por supuesto el sindicato tiene que estar al servicio de todos los trabajadores y como bien decía Gustavo, lo primero que hay del gobierno es reconocer la crisis, la crisis, decretar una crisis sanitaria porque si no, no hay otra forma que al resto de los hospitales se los pueda suministrar de los insumos necesarios para poder descomprimir el hospital Garrahan. Sabemos de la excelencia que tiene el hospital, pero lo que pasa es que esa excelencia no se puede quedar en los títulos, hay que reforzar con profesionales, con enfermeros, con más insumos y lo que hay que hacer en esta emergencia es también dotar al resto de los hospitales porque si no, la madre que vive en Jujuy o la madre que vive en Tierra del Fuego, ante una emergencia primero tiene que pensar cómo llegar acá al barrio de Parque Patricios y después se encuentra con un hospital colapsado. Este país hace muchos años que necesita 3, 4 Garrahan en distintos puntos geográficos y la crisis, la no inversión en salud, tener un ministerio de salud que está ausente de las políticas de salud que necesita nuestro país hace que estemos en esta crisis, que cuando llega el invierno se recrudece.